Música Como mamá no te quiere ir, dice que soy un bravo Dice que soy un bravo Dice que eres la bandota, eres mi rocante olero Se te importa con tremenda amatota Todo lleno de tatuajes y luego hasta atrás aretes Y tu camiseta donde está linda ¿Quién te ayudara pensaría que eres una estrella de rock? Dice que eres una estrella de rock Dice que eres una estrella de rock Música Música ¡Suscríbete!